... ... ... ...hemos presentado un proyecto de ley al Ayuntamiento de Marbella y a la Junta de Andalucía... ...estamos recogiendo firmas y os invitamos a todos a dejarnos una firma en la plataforma change.org... ...y la ocasión de este torneo de tartas es también para avisar a toda la ciudadanía de que existe este proyecto de ley... ...que solamente con una firma se puede llegar al día de mañana a tener un servicio de atención gratuita de urgencias... ...para toda la ciudadanía y toda España y entonces es muy sencillo hacerlo y decírselo a los amigos, decírselo en la... ¿Cómo os encontramos? ¿Cómo está la propuesta en Change? En Change está en la Junta de Andalucía, pide servicio de atención de urgencias gratuitas... ...hay que poner asociación urgencias veterinarias y ahí sale directamente... ...asociación urgencias veterinarias en el buscador que tiene Change y ahí lo encontramos... ...bueno, está también en nuestra página de Facebook, está también en nuestra página web... ...o sea que hay muchas formas de encontrarlo... ...perfecto... ...pero hablando del torneo, digamos que... ¿Cómo participamos en el torneo? ¿En qué va a consistir? ¿Cómo lo habéis organizado? El torneo consiste en, muy sencillamente, en hacer una tarta casera en nuestra propia casa... ...y llevarla en el restaurante El Gaucho de once y media a doce... ...porque las tartas serán juzgadas a ciegas... ...entonces el jurado no tiene que ver las tartas antes... No tiene que saber de quién es, ¿no? No tiene que saber de quién es antes de que empiece el torneo... ...el torneo empieza a las doce y la persona trae su tarta con la receta y el nombre de la tarta... ...la entrega a la asociación, la asociación la presenta al jurado... ...vamos describiendo la tarta con sus ingredientes... ...el jurado que está compuesto por cuatro personas súper amables y súper solidarias... ...que son María Cancino, presidenta de la Fundación Mundo Ciudad... ...y también organizadora de muchos festivales en toda España... ...el Massimo Coqui, que es el fundador de Radio Radio Network... ...y Patricia García, que es la responsable de un blog muy interesante... ...que se llama marbellista.com ...y Matthew Van Dieren, que es un pastelero muy, muy reconocido y profesional... ...que trabaja para, en este momento ha trabajado para varias pastelerías y restaurantes en Marbella... ...y ahora está dirigiendo el departamento de pastelería en Le Roche de Marbella. ¡Qué bueno! Entonces, este jurado va a catar todas las tartas que participan... ...la va a juzgar con una puntuación de uno a tres sobre sabor, estética y presentación y originalidad... ...y luego las que consigan más puntos son las ganadoras. ¿Tartas de cualquier tipo? Tartas de cualquier tipo. Con que tengan ocho porciones, que son los mínimos que requerimos, son tartas de cualquier tipo. No queremos que la compren. Tienen que hacerla con su propia mano, que esté hecha en casa. Tarta casera de unas ocho porciones. Ya tu especialidad de manzana, de queso, de zanahor, de chocolate, lo que mejor se te dé... ...porque hay que ganar. Claro. Además, ¿quién se atreve a hacer un vídeo mientras hace la tarta? Le daremos la visibilidad en el portal del medio vivimarbella.com... ...y en la página web de la asociación y en el canal de YouTube. O sea que va a tener también mucha visibilidad la persona que quiera hacer el vídeo de su propia tarta. Luego, esas tartas se van a vender las porciones a favor de la asociación. Lo digo porque, bueno, quien no quiera participar no sepa porque las pastelerías no se le dé bien, no sepa cocinar demasiado. Bueno, puedes ir, probar las tartas y contribuir, claro. La puede comprar, vendemos cada trocito a tres euros la pieza. Si alguien quiere comprar toda la tarta también, puede comprar y llevarse la casa o comerla ahí también. Y las tartas se venden durante todo el día en el restaurante El Gaucho. O sea que si alguien por la mañana tiene algún compromiso y no va a llegar a tiempo, puede ayudar la asociación comprando las tartas durante todo el día del domingo en el restaurante El Gaucho. Bueno, pues va a ser una jornada, supongo... Muy divertida. Muy divertida, diferente también. Diferente. Y una manera también de conocer el proyecto de la Asociación Urgencias Veterinarias y el por qué surge, que es lo que nos acabas de contar. Bueno, pues por intentar garantizar a todas las mascotas esa asistencia sanitaria en un caso de necesidad, en un caso de emergencia y de no tener sus dueños la posibilidad económica. O sea, de momento habéis presentado, como decimos, esos dos proyectos, tanto en el Ayuntamiento como en Junta de Andalucía. Veremos, eh, y decirte el apoyo, como siempre, el apoyo ciudadano, que eso es lo que más fuerza hace. Claro, nosotros queremos que toda Marbella y todos los pueblos cercanos, este Pona, Fungirola, porque este torneo lo hemos hecho en Puerto Banús, pero el año pasado hicimos otros tres, uno en Benalmádena, uno en Marbella y el otro en San Pedro. O sea, que vamos cambiando de sitio cada vez. Y muy importante, tengo que decirlo, el agradecimiento a los patrocinadores, porque los ganadores van a ganar premios súper, súper bonitos y súper preciosos que nos van donando los patrocinadores. Y sin ellos no tendríamos como celebrar los ganadores. Entonces, agradezco a Frutas y Verduras Eladio, que nos va a donar cestas de frutas para los tres ganadores. Qué bueno. A Noelia Tames, que también pone joyas a todos los tres ganadores. Y a la fisioterapeuta Carlos Sarmiento, que ofrece también sesión de masajes a quien participa. O sea, que cuanto más se done, cuanto más se recibe en este torneo. Bueno, Nadia, ¿hay que inscribirse o directamente nos presentamos a las once y media en El Gaucho con la Tarta? Sí, hay un formulario de inscripción en la página web para quien quiera, pero no pasa nada. Si alguien lo decide de última hora, lo aceptamos igual. Con que se presente de once y media a doce directamente en el restaurante El Gaucho con su tarta y la receta, está bienvenido. El domingo, ¿eh? El domingo. Creo que luego también tenéis organizado un almuerzo en El Gaucho, también... Quien quiera quedarse, nosotros nos quedaremos en El Gaucho compartiendo el día con todos. Y entonces, quien quiera quedarse, está bienvenido en El Gaucho. Bueno, pues ya sabéis, el domingo, de tarteo, este torneo de tartas solidario a favor de la Asociación de Urgencias Veterinarias. Así que si te gusta cocinar, te gusta la repostería, tienes mano con una tarta de queso riquísima, haces la de manzana como nadie, bueno, pues demuéstralo en este concurso de tarta.